¡Vámonos! Ya vamos llegando a la cancha y a la enramada donde realizan su festejo Cegido Santo Niño de arriba municipio de Francisco y Madero y de la cancha y de la cancha y de la cancha y de la cancha ¡Gracias! ¡Decí chronic! Eduardo Silo, claro que sí ¡Mírate a él! ¡Mírate! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Ahorita va a tocar Alejandro Rodríguez a huevo! ¡Ya está tocando! ¡Ya está tocando! José Ojana, saludos a la de Ancha Pluma, Cabotojo, de Santa Rosa, de Lima, y con nuestro Horacio Granco, Alejandro Rodríguez Agüero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.